¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor